Señoras y señores Vengo a cantarles un nuevo corrido Al señor de los frisones Yo se lo dedico Bueno, señores y señores Déjenme les compartan la crónica De esta gran carrera Vengo a cantarles un nuevo corrido 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 ¡Salud! ¡Gracias! 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 Si oyen sonar los relojes, las puertas ya están abiertas. ¡Gracias! ¡Gracias! Si oye el murmullo de gente, al empezar la contienda, La suerte ya estaba echada, en aquella gran carrera Una mirada muy noble, y la elegancia en sus patas En su registro un demonio, el diablo lo desataba El satanás presentaba, en el taste de Chihuahua Un ejemplar muy ligero, pronósticos derrotaba